El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, emitió una grave advertencia este viernes citando información de sus servicios de inteligencia sobre el inminente despliegue de soldados norcoreanos en el frente de combate junto al ejército ruso. Según Zelensky, estos primeros efectivos, que están siendo entrenados en Rusia, podrían ser enviados a las líneas de batalla el 27 y 28 de octubre. Durante una reunión con su cúpula militar y de seguridad, Zelensky calificó este movimiento como una escalada evidente por parte de Moscú. El mundo debe comprender lo que realmente desea Rusia. La continuación de la guerra subrayó el presidente en un comunicado difundido a través de su canal de Telegram. Zelensky instó a la comunidad internacional a responder con firmeza a esta situación, enfatizando que la posible participación de Corea del Norte en el conflicto no puede ser ignorada. Debemos ejercer presión tangible sobre Moscú y Pyongyang para que se respete la carta de la ONU y se frene esta escalada, afirmó. Estados Unidos y Corea del Sur han confirmado que alrededor de 3.000 soldados norcoreanos están actualmente en Rusia y la expectativa de que hasta 12.000 hombres se unan a los esfuerzos bélicos de Rusia. Según informes ucranianos, estos soldados estarían siendo trasladados desde el extremo oriente ruso hacia el oeste, preparándose para reunirse a las tropas rusas en combate. Se especula que el Oblast de Kursk, donde las fuerzas ucranianas mantienen parte del territorio, podría ser el primer destino para el contingente norcoreano. Por otro lado, el gobierno japonés expresó su seria preocupación ante la posible participación de tropas norcoreanas en la invasión a Ucrania, advirtiendo que esta cooperación militar entre Pyongyang y Moscú representa una amenaza para la estabilidad regional. Yoshimashi Hayashi, portavoz del ejército japonés, destacó que Japón está vigilando de cerca esta situación y reafirmó su compromiso de colaborar con la comunidad internacional para encontrar una solución duradera a la crisis en Ucrania. Seguiremos recabando y analizando información relevante y trabajando para la plena implementación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, agregó Hayashi, enfatizando la necesidad de alcanzar una paz justa y duradera en la región.